¡Gracias! 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 Dios te salve, vive nuestra, ámpara nos, ámpara nos, ámpara nos, ámpara nos, ámpara nos, ámpara nos. Amparanos, tú que ayudas a los que sufren haciendo las puertas de tu corazón Amparanos, tú que vuelas por los cielos llevando alegría, llevando el amor Amparanos, Madre de Dios Dios te salve, Reina y Madre, de misericordia llena Dios te salve, Reina y Madre, de misericordia llena Enseñanos a seguir la senda de tu camino Enseñanos a seguir la senda de tu camino Con amor yo te canto Con amor te pedimos Que nos conduzca la senda Para seguir tu camino Que nos conduzca la senda Para seguir tu camino Dios te salve, Reina y Madre, de misericordia llena Acuérdate, Madre mía De estas humildes plegarias Que salen del corazón Tú que me diste la fe Virgen mía, Sálvame, 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 Amén Aplausos 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 Aplausos